Hola, ¿qué tal a todos y todos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Inferiores sin PF. Mi nombre es Martín Ferrara y estoy con mi colega y amigo Cevarias. ¿Cómo andas, Ceva? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo en orden? Programa súper completo hoy, con reserva y con inferiores. Así que, bueno, nos tenemos por las pilas. Sí, sí, sí. Completo y lindo, buenos resultados, así que contentos de estar acá. Antes de arrancar, como siempre, le pedimos a la gente si pone like en el video, comenta, comparte. Se suscribe, obviamente, al canal. Nos ayuda un montón y para seguir creciendo. Así que, nada, son un par de clics, son gratis, así que le pedimos ese favorcito. Bueno, si te parece, arrancamos con lo que fue el partido de reserva entre Vélez y Talleres por los cuartos de final de la Copa Proyección. Me cuesta decirle Copa Proyección, para mí es la Copa de la Liga, pero bueno. Sí, sí, pero el torneo de reserva. Claro, el torneo de reserva. Pero bueno, lo diferencio a través de Copa y torneo porque, bueno, este es distinto formato. Pero bueno, como decía, Vélez se enfrentó a Talleres, lo venció 2 a 0, goles de Májer Carrizo y Demian Domínguez. Creo que fue una victoria que mostró el poderío que tiene Vélez, la jerarquía que tiene en la categoría. Y que creo que nunca corrió el riesgo, no sé cómo lo viste vos. No, cuando uno ve el partido, a lo mejor empieza el vértigo del 1 a 0, viste, que es esta cosa de decir, bueno, estamos 1 a 0, domina. Pero te meten un pelotazo de 40 metros y, bueno, no podés liquidarlo. Pero bueno, cuando uno hace el balance ya con el partido terminado, sin duda fue Vélez justo ganador, merecedor y, bueno, como siempre, con amplio dominio sobre el rival. Así que me parece que es un nuevo paso firme de la reserva. Sí, señor, si querés empezamos a repasar lo que fue la formación del equipo del Indio Bravo, como dijimos, le ganó 2-0 a Talleres. Bueno, el Fortín formó con Ramírez Aguera al arco, Andrada, Gordon, Villalba, Vaquero en la defensa, Bucio, Roldán y Cabrera al medio. Y adelante Álvaro Montoro, Májer Carrizo y Benja Bosch. Bueno, la formación más o menos de siempre, con el agregado de Cabrera, que, bueno, ya había jugado con Independiente y volvió a jugar ayer. Y de Álvaro Montoro, que también bajó del plantel de primera. Después son más o menos lo mismo. Sí, y Villalba, que juega por el expulsado Silveira. Bueno, claro, está bien. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya había jugado algunos. Pero habían alternado. Digamos que nadie tenía el puesto fijo ahí, pero bueno, la expulsión hace que no esté ni en el banco. No, claro, por supuesto. Así que, bueno, como dijimos, goles de Májer Carrizo. El primero, una buena jugada, que si no me fallo la memoria, abre el cuco Cabrera para la izquierda. Después Benja Bosch tira un centro hermoso para que el que entre, entre a la carrera para definir. Que no tenga que hacer nada, solamente poner el pie. Lo que no es nada fácil, ¿no? Por supuesto. No le estoy sacando mérito a Májer. Acá lo decimos fácil. Seguramente yo me caigo, me propiezo y me quiebro la cintura. Pero bueno, realmente el centro de Bosch es agresivo, digamos. Claro, facilita la definición a eso, me refiero. Claro, facilita la definición que para Májer es algo que es un caramelito, que se lo dejen ahí. Y sí, sí, definió muy bien arriba. El arquero no pudo hacer nada. Y al minuto de juego del segundo tiempo, Vélez se puso arriba en el marcador. En el primer tiempo me parece que Vélez fue protagonista en realidad en todo el partido. Pero creo que se mostró un poquito más agresivo desde la segunda etapa, ¿no? Porque en la primera quizás no tuvo tantas situaciones. Es como que dominaba, pero quizás no marcaba tanto la diferencia. Ya en el segundo tiempo arrancó más agresivo, hace el gol en el primer minuto de juego. Después tiene una vaquero que también saca al arquero de un remate de afuera. Y ahí como que marcó la pauta que iba a ser otro el dominio de Vélez sobre Talleres, ¿no? Que para mí nunca estuvo un partido. Bastante flojo me pareció. Pero también creo que por mérito de Vélez. Sí, me parece que va por ahí. Sí. O sea, me parece que Talleres es un equipo bueno, que no le sobra nada. Pero que al enfrentar a un equipo como Vélez tan completo y con tanta jerarquía, se lo ve un poco más diezmado, ¿no? Pero así todo, Vélez por ahí no lo podía cerrar. Porque tuvo un par de mano a mano Macher que no pudo definir. Alguna chance más. Y en ese momento, con el 1 a 0, creo yo, todavía estabas un poquito ahí en vilo, ¿no? Viendo qué iba a pasar. De hecho, Talleres tiene un par de remates lejos, pero después tiene una que saca muy bien Ramil Sauer tirándose a su derecha. Que, bueno, podía haber sido el empate. Entonces, no, no, había que definirlo. Bueno, Vélez lo terminó definiendo, floreándose con el gol del hueso Domínguez. Así que me parece que redondeó una gran victoria donde era lógica y fue justo ganador. Sí, y aparte que te pone ahora en una semifinal. Y ya creo que, incluso hasta por nombre y historia de inferiores, los rivales que quedaron son rivales complejos, ¿no? A Vélez le toca jugar con Newells. Y yo qué sé, puede estar mal, puede estar bien Newells, pero siempre sabés que son partidos complicados, jugadores que tienen muchos jóvenes en los planteles de primera, que seguramente alguno va a estar jugando en reserva. Bueno, esos son los partidos que pueden llegar a complicar. Así que acá empieza otro baile. Sí, no, aparte, ayer Newells dominó en gran parte el partido de estudiantes como visitante, así que se supo reponer dos veces en el resultado, y después en los penales, bueno, lo ganó. Buena actuación del arquero, que me gustó bastante, tuvo la osadía de picar el primer penal en la definición, pateándolo, así que, bueno, me parece que es un arquero bastante completo. Confío en los chicos de Vélez, yo creo que Vélez tiene el mejor plantel. Después, obviamente, esto es fútbol y hay que ver qué es lo que pasa. Pero, bueno, no deja de ser favorito. Yo creo que entre los que quedan, los más favoritos son Vélez y River. Sí. Pero, bueno, los partidos tienen que jugarlo, y hay que, y después hay que ver qué es lo que pasa con el resultado. No, ni hablar, ni algo que quería decir. Vélez a Montoro y a Cubo Cabrera los licenció, por el que estuvieron en el plantel de primera, así que son piezas que no van a estar. Si bien no estuvieron en gran parte del torneo de reserva, que lo estaban haciendo en estos últimos partidos, así que, bueno, igualmente hay jugadores como para suplirlos, ¿no? Sí, yo creo que el enganche va a ser Bauti Ramírez, y por la punta era o Manu Fernández, o Francisco Montoro, respecto al equipo que enfrentó a Talleres, ¿no? Digo, no creo que haya muchos más cambios, habrá que ver si el vero cuánto le dieron, si vuelve o no, pero después, más o menos... Creo que va más o menos por ahí. Májer, que jugó mucho tiempo recostado por una banda, me parece que ya ahora está jugando el 9, va a jugar definido ahí, y Benjabos, a lo sumo, lo que puede pasar es que Benjabos se estire atrás del 9, pero no creo que va a seguir con la banda. No lo veo, habrá que ver también el análisis que hace el cuerpo técnico del rival, ¿no? Porque, bueno, quizás más difícil de ver los partidos de otros equipos, ¿no? Pero bueno, eso será... Equipo más que competitivo. Sí, sí, totalmente. De hecho, te da muchas variantes, lo del hueso Domínguez ayer, y el otro día también, entrando como volante, no jugando en su posición natural, que, bueno, a ver, este año, en quinta división, juegan una especie de fútbol total, así que todos juegan de todo, entonces no te podría decir que juega de lateral izquierdo, porque como juegan con tres defensores, juegan más de volante, pero también sabe ser extremo, a veces termina de nueve, entonces estás jugando de todo, pero bueno, te muestra las variantes que tiene Vélez, por ejemplo, en el caso del hueso, que entra como volante y se desempeña bien, y quizás está parado en el mismo lugar de la cancha, que lo hace en quinta división, pero con otro tipo de laburo. Acá directamente entra a jugar de volante barra extremo, para quizás dar un poco más de equilibrio, y cuando juegan quinta juega, básicamente un poco más de delantero, entonces eso también está bueno, que los chicos tengan herramientas, y que también le den herramientas al equipo, para poder jugar de otra manera, No, ni hablar, y aparte llega al equipo consolidado, yo creo que fue un equipo en este campeonato, que ha tenido partidos mejores, partidos peores, pero siempre con una rotación, y creo que se está sentando un equipo, para este tramo final, que bueno, que esperemos que sea con una victoria, contra el equipo Rosarino, en Liniers, o en la Villa Olímpica, todavía no han dicho nada. No dijeron nada, pero se supone que va a ser en el José Malfitani otra vez, así que bueno, esperemos que así sea. ¿Te animás a armar un podio? Yo tengo el mío pensado. No, te lo voy a dejar a vos, porque si los podios son tuyos, yo no me quiero meter, que te puteen a vos de última hora, chicos. No, no, está bien, a veces lo haces vos. No, verdad, no. Pero bueno, está bien, está bien, lo hago yo. Para mí, los tres más destacados, si bien me parece que Bélez jugó bien en todas sus líneas, son Benjamín Bosch, que bueno, asistencia en el primer gol, tiró varios chiches, y para mí es la figura de este equipo. Si esto es una marcha más. Sí, sin de merecer a nadie, porque esto es... No, pero es una marcha más con el resto de la categoría, no es que solo con los compañeros. Yo creo que está para allá jugar en primera. No sé si jugar, pero por lo menos pertenecer al plantel de primera. Después, otro que también considero lo mismo, es Isaias Andrada, que ayer la rompió con un partidazo, no sufrió defensivamente casi, y en el ataque se lo mostró muy suelto, siempre bien metido. Ayer se mandó una que le tiró un pelotazo a los suplentes, no sé si fue a Drede o no, y generó un quilombo bárbaro, pero bueno, técnicamente no me pueden decir nada, porque fue un rechazo, así que... pero fue una linda perlita. Y después, el otro para destacar es el Lonchi Roldán, que para mí jugó un partidazo ayer, siempre bien parado. Mamá quería correr también, ¿no? Sí, corrió muchísimo, terminó fusilado. Bueno, a mí Roldán me parece un jugador que... Hablando de esto de primera, ¿no? Que vos decís... Obviamente le va a faltar, le faltan cosas como a cualquier chico que suba. Ahora, físicamente lo noto, viste que cuando ya... No le noto el cambio, si mañana lo pones en primera, siento que físicamente estás totalmente preparado para estar en una primera división. Y pasa que ya tiene muchos partidos también en reserva, mucho Ross, entonces bueno... Muchos... Y aparte en un puesto donde, bueno, hay que raspar, meter y bueno, hay que esperar. Como siempre digo, los chicos se llevan de a poco, así que tendrá su oportunidad. Aparte es como que te da muchas variantes, porque juega de 8, puede jugar un poco más de 5, puede jugar de 4, entonces eso también está bueno. Que sea de... De 4 a 4, todas las instituciones. Claro, por eso. Hago mucho tiempo, sí, por lo menos. Sí, sí, seguro. Bueno, creo que, como dijimos, ya dijiste los jugadores licenciados, las semis serán el fin de semana, imagino yo, con Newells como local. Y bueno, me parece que ya podemos pasar a lo que fue la jornada inferiores antes de Sarmiento. No sin antes pedirle a la gente que le ponga like, que se suscriba, que comente, que comparta, que son un par de clics, y ayuda un montón de apasionos a crecer y a poder llegar a aún más gente. Bueno, como te decía... Primero a mí me interesa cómo fue el clima de la Villa Olímpica. Frío, calor, no, estuvo fresquito, pero no, 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 el primer tiempo siempre del primer partido es complicado porque, bueno, todavía está fresco, el sol como que todavía no sale mucho y cuando no son épocas de verano, bueno, se siente, viste, entonces, pero no, no, se llevó bastante bien, no, no, no hizo... ¿Por qué no te podías jugar o ni en dónde? Porque si no... Claro, yo estuve con Camperito, así que estuvo bien, no, no fue una... Ahora para el próximo sábado dan lluvia, así que espero que no llueva porque la última vez era... No, no, fue complicado para tirar a sacar fotos. Bueno, empezamos a repasar lo que fue la jornada con Sarmiento. 13 puntos sobre 18 obtuvo Vélez, producto de 4 victorias, un empate y una derrota. Comenzamos con lo que fue la jornada en Junín, que fueron las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta jugaron como visitantes. La cuarta división venció 4 a 0, volvió a la victoria después, 4 partidos, importantísima victoria para el equipo del Flaco Nani, con 2 goles de Raúl Cabral, Luis Ayala y Tiago López, los tantos del conjunto fortinero. Cabral y Ayala, jugadores que han jugado en reserva, hasta un poquito, estaban ahí. Sí, de hecho Ayala ha jugado bastantes partidos de titular, incluso. Bueno, y por él también. De hecho, fue titular cuando jugó la primera vez Vélez en Adamalfitani, con Sarmiento el año pasado, fue el 10 titular, así que, que sí. Una buena victoria para recuperarse, todavía está lejos, está en el puesto 18, 19 de la tabla, muy lejos de los primeros puestos, pero me parece que es importantísimo para remarcar lo que, lo que es la mentalidad del grupo, ¿no? Porque la verdad que tiene grandes jugadores, y que a veces, como decíamos en programas anteriores, era una mala racha, que bueno, cuando no te salen las cosas, es difícil, había que romper con eso. Bueno, los chicos lo hicieron, y de qué manera, ¿no? Porque fue 4 a 0, así que, fue una buena, una buena victoria. Pasamos a lo que fue, quinta división, fue empate 0 a 0, la quinta, quedó segunda ahora, o sea, sigue segunda, pero quedó a 5 puntos de Lanús, que es el puntero, un poquito de diferencia, pero bueno, también muy diezmada, la categoría de 2006, hay muchos jugadores que jugaron ayer en la Malfitani, entonces en reserva, es complicado, quizás de armar un plantel completo, si no tienen muy buenos jugadores, bueno, a veces también eso se siente, y después pasamos a sexta división, que cayó 1 a 0, ¿sí? el conjunto de la 2007, la primera derrota en el torneo, esta tercera, tres puntos de San Lorenzo, sigue ahí peleando, así que, bueno, fue una caída nomás, a veces puede pasar, son partidos, pero bueno, sigue siendo un buen año. Después pasamos a lo que fue la jornada de la Villa Olímpica, fueron tres victorias para Vélez, la primera, la de la séptima división, fue 7 a 1, dos goles de... Ah, me dejo. Sí, dos goles de Simón Prima, Pujol, Nozay Cordero, Verón, Piola y Estenta. Estenta, Piola y Pujol siempre están, rotan, reúna. Lo hablaba la otra vez con Tiago, Estenta, que le digo, entrás, tocar la pelota y es gol, o sea, porque no sé si tiene tantos minutos, de hecho el otro día entró, listo, gol, chau, lo vamos a estar viendo acá porque me pasó el video así que lo voy a poner acá, pero sí, es increíble, es increíble que tiene muchos goles para la participación que tuvo, o sea, entra en varios partidos, pero por ahí no entra, entra 20 minutos, 25 minutos y siempre marca un gol. Félix Pujol también es un volante con mucha llegada, y bueno, en este caso Piola, que vos también lo nombraste, es esos, como se dicen, esos killers del área que le cae una pelota y es gol. Entonces, fue una buena actuación de todos porque creo que Vélez, en un momento estaba 2-0, más o menos tranquilo, Sarmiento descontó, tuvo una clarísima que saca Kevin Maidana, que era el empate, y de repente, no sé, 15, 20 minutos, se fue al descanso 5 a 1, porque llegaba y bueno, al rato, claro, fue una ráfaga, y bueno, ya después del segundo tiempo estuvo, no, un poco de más, pero bueno, fue más tranquilo, y después hicieron las cargas, los tiempos, las velocidades. Exactamente, Piola y Stenta marcaron los últimos dos goles del partido, y terminó 7 a 1, pero si vos ves, no es que Vélez llegó 50 veces, ¿entendés? Porque uno ve el resultado y dice, bueno, lo cagó a pelotazo, no, no, o sea, sí fue superior, por supuesto, pero no es que fue tan así, era para ganarlo, obviamente, por 2-3 goles, pero no, llegó, fue muy eficiente. No, 7 a 1, es otro número. Claro, fue muy alta la eficiencia para marcar goles. Después pasamos a la octava, que también ganó 7 a 1, y este partido fue aún más, no sé si raro, pero se dio igual, Vélez se pone 1 a 0 arriba con un gol de penal, y de Juan y Policela, y después en un error en la salida, Sarmiento empata, que el 9 de Sarmiento está en un muy buen nivel, es el colegal de campeonato, lo empata 1 a 1, y se van al entretiempo 1 a 1, y en el segundo tiempo fue como que le costó un cachito a Vélez, hasta que Leo Cristal lo... Sí, Leo Cristal lo encargó y arrancó. Hace el gol, y en 20 minutos se puso de 1 a 1 a 7 a 1, o sea, era, llegaba gol, llegaba gol, llegaba gol, o sea, sacaban un minuto, pum, llegaba gol, y de repente... Y el esfuerzo de Sarmiento por sostener ese empate habrá sido mucho... Puede ser que sí, ya el último tiempo era como, bueno, ya está, no, 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 no hay mucho para hacer. Repasamos los goleadores, fue uno de cada uno, Juan y Policela, Cristaldo Salinas, Escobar también de penal, Kiki Ramos, Aguirre que volvió al gol, y Nico Ramírez. Así que, una buena jornada. Me olvidé de decirte, la séptima, está segunda a 3 de River, y la octava, quedó primera de vuelta en Soledad, que venía compartiendo con Boca la cima, Boca perdió, y ahora está la primera a la octava, con dos puntos de ventaja sobre Lanús. Pasamos a lo que fue la novena división, victoria 2 a 0, goles de Ryan Cabrera y Thiago Aranda, un primer tiempo también duro, un partido difícil, y un, no sé si un error del arquero, pero una vivada de Ryan Cabrera, hizo que se abriera el marcador, y ahí, bueno, Vélez dominó, Thiago Aranda definió el partido, y fue una buena victoria para Vélez, que cerró la jornada de una manera espectacular, como dijimos, 13 puntos sobre 18, ¿no? Bueno, y ahora te tengo que pedir la figura de la fecha, inferior. Sí, señor, bueno, la figura de la fecha. Acá es más difícil porque vos los ves a los chicos, sacás fotos, los padres te pueden agarrar del cuello de atrás, algunos te pueden agarrar. Nosotros siempre lo que decimos es que los destacados, primero que tratamos de no repetir a todos, obviamente si hay alguien que hace cuatro goles y fue destacado la jornada anterior, lo vamos a volver a destacar, pero bueno, vamos tratando de derrotar para que todos tengan su lugar, y también hay tres de los seis partidos que no veo, porque por supuesto yo estoy en la Villa Olímpica, es complicado de ver, estuve chusmeando un poquito lo que fue el YouTube desarmiento, como ver algo, pero bueno, no es lo mismo. Así que bueno, mis tres destacados, vamos con el primero, Simón Prima, dos goles, frente a la séptima de Sarmiento, en la victoria 7 a 1, delantero picante, rápido, muy rápido, es muy rápido, y que tiene bastante olfato goleador, así que el primer destacado de la jornada es Simón Prima, después vamos a Junín, viajamos virtualmente a Junín, y elegimos a Raúl Cabral, que marcó dos goles en la necesaria victoria de la cuarta división, y bueno, volvemos otra vez a la Villa Olímpica, y mi tercer elegido es Ryan Cabrera, el 9 de la novena, que marcó el primer gol en la victoria de su categoría, y que de solo sacarle fotos y verlo correr, me cansaba yo, así que imagínate lo que un tipo sacrificado, corre, mete, es increíble, debe ser uno de los 9 que más corre en las inferiores, el sacrificio que tiene es increíble, así que bueno, en este caso lo pudo premiar con un gol, ya tiene varios en la categoría en este año, que es el debut de la 2010, así que bueno, esos son mis tres elegidos, Simón Prima, Raúl Cabral, y Ryan Cabrera, los tres destacados de esta jornada, la próxima frente a estudiantes, así que, eso te iba a preguntar, con tres estudiantes, ya más complicado, exactamente, pero bueno, Vélez está ahí, está segundo en la general, así que un buen año como siempre, de las inferiores, el 14, y bueno, se va, impecable, ya está, ya cubrimos con todas las situaciones, agradecerle de mi parte a los padres, a los chicos, a los hinchas, a los que nos siguen, a los que nos dan like, y a los que no, pero porque realmente esto lo hacemos, para hacer visible todo el esfuerzo, de los chicos que después aplaudimos, cuando estamos en la cancha, bueno, el laburo que se hace muy grande, y agradecerle a todos. Sí señor, bueno, hago extensivo ese agradecimiento, y le recuerdo a la gente, que le ponga like al video, que nos ayuda un montón. Bueno, Seba, nos estaremos viendo la semana que viene, inferiores ante estudiantes, reserva ante niveles a las semifinales de la Copa Proyección, así que te espero a vos, y espero a la gente que se prenda, en un nuevo programa de Inferiores en PF, nos vemos, chau chau.